Señor presidente, señorías, personalmente pienso, y desde nuestro grupo también, que el objetivo principal en materia de medioambiental de ustedes es, fundamentalmente, desregular todas las medidas de protección del medioambiente en Canarias. Fíjense lo que estoy diciendo. Quien único ha velado aquí por la conservación del medioambiente y el patrimonio medioambiental en Canarias es el pueblo que se moviliza cada vez que ustedes van a hacer un estropicio, como lo que estamos viviendo. O sea que, los objetivos medioambientales los tiene bien claros la población canaria. Ustedes no. Porque a estas alturas todavía estamos oyendo hablar de que ustedes van a desregular la ley de ordenación del territorio. La van a poner en mano otra vez de los cabritos y de los ayuntamientos, quitando competencias las que estaban, que malas o buenas, son las que han logrado que se proteja hasta ahora el medioambiente en Canarias, el territorio. En Canarias hay más de 300 vertidos de aguas fecales a la marea. Y eso que vivimos del turismo, esas banderas azules que tantas veces nos sacamos fotos, los responsables institucionales con ellas, deberían ser banderas canelas. Porque la costa nuestra está bastante sucia. Hay 300 vertidos de aguas fecales en Canarias. Efectivamente, las zonas de especial conservación fueron declaradas en el 2009. Y ustedes, en el 2015, ustedes, el gobierno, vino a aprobar una serie de medidas de conservación. Por eso ahora están con prisa, porque si no, efectivamente, la Unión Europea nos van a sancionar. Pero es que se declararon en el 2009 y estamos en el 2015 y todavía están como están. Actúan ustedes, fundamentalmente, a golpe de sanción. Por otro lado, la situación de los órganos, de la gente que trabaja en medioambiente, es un desastre. Existe desinterés, se trabaja, efectivamente, a golpe de sanción. Se depende, fundamentalmente, de subvenciones, de que vienen de Europa, para implementar planes. No hay ni una sola preceta para cuestiones medioambientales. Además, todo esto está motivado, efectivamente, por un desinterés, por lo que es gratuito, por el medioambiente que no es rentable económicamente. Para ustedes, la conservación del medioambiente hay que conservarla si es rentable económicamente. Lo que no es rentable económicamente se deja y se abandona. Por eso estamos como estamos, en una situación complicada. Los objetivos, ustedes descatalogaron un montón de especies. No hay tiempo para explicar el tema este, pero, por ejemplo, ustedes introducieron una figura que son especies de interés para los ecosistemas canarios. Si cazamos un pinzón azul del Teire fuera de un espacio protegido, es legal. Se puede hacer, porque ustedes descatalogaron a la baja la conservación de las especies. En definitiva, señoría, creo que los objetivos de ustedes son, fundamentalmente, desproteger lo que obstaculiza el turismo y la construcción masiva, mantener algunos paisajes para hacerse fotos en un paisaje de postal que ustedes están conservando, y, fundamentalmente, no invertir ni una preceta en materia medioambiental. Estamos dependiendo de fondos europeos. Gracias. Gracias, señor Denny, por el grupo.